Hola Carla, ¿cómo estás? Bien. Carla, una pregunta, ¿qué es la diferencia o así cuando estudias en México o estudias en Alemania Chef? Pues la diferencia es cuando estuve en la universidad estudiando, todo era dentro de las cocinas, preparábamos en un día, aprendíamos un platillo y todo era más lento, no teníamos la presión de un comensal, y pues es teórico y práctico, pero es más teoría, cuando estás en la universidad solo aprendes una técnica un día, y solamente la ves ese día y después se te va a olvidar. Y cuando, ahora que estoy aquí, estoy en el restaurante, en contacto con las personas de servicio, con las personas, los comensales, sentimos la presión de los comensales, la presión de que todo tiene que salir bien y aprender. Siempre estamos de forma continua, realizando las comidas y aprendiendo, siempre haciendo, practicando nuevamente para que si una vez no nos salió tan bien, ya la siguiente nos va a salir mejor. Sí, eso es una diferencia muy grande de la universidad y la escuela. Sí, porque cuando... Aquí ahorita viene también analista, ¿eh? Hola. Cuando estoy en la universidad, no aprendo como que lo real, está realmente en una cocina. Sí, aquí en Alemania el sistema es totalmente diferente, como ahí en México o en otros países, Latinoamérica. Ustedes estudian en la escuela aquí, estudias en el restaurante o en el hotel, y solo tienes una vez por semana un día de escuela y cuatro días prácticas. Sí, sí, y eso es muy diferente. ¿Y cómo piensan ustedes que es mejor? Pienso que aquí es mejor que allá, porque ves más la práctica que otra cosa. Estamos, Klausi. Sí, eso, y que yo vi también una diferencia. ¿Ustedes pagan? ¿O? Sí. Para ver el estudio. Sí, pues en las... en la universidad, sí. Sí, nosotros hacemos pagos mensuales y insumos y todo esto, y pues aquí que siempre se recibe una... De primer día aquí tienen sueldo. Ajá, siempre tenemos sueldo. Sí, es... Igual hoy es estudiar o prácticas. Sí. En el estudio también, lo tienes escuela, lo tienes vacaciones, tú tienes tu seguro social, todo ahí es un paquete completo, ¿sí? Y el título, Acepta Mundial, es un título donde es aceptar el chef o otras partes de gastronomía mundial. Y ahora somos en este punto que dicen, ahora vienen clientes, ustedes van a trabajar en la cocina, hay muchas gracias, mañana, mañana, hablamos más temas. Sí, sí. Gracias. ¿Que llegaron comidas? Sí, necesitan ayuda.